para todo lo que me estaba preguntando en el tema de proyecciones lirio yo quiero en si invertir en laboratorio pero quisiera saber cuántas cantidades de plantas puedo sacar del laboratorio a mi vivero y pues y así también ver el tema de rentabilidad y cuántas plantas pudiera tener al año en sí bien en este tema pues vamos a hacer un ejemplo con el arándano ya que me han pedido también en las asesorías que brindó tengo acá un tupper en sí que estábamos en el proceso de enraizamiento este tupper que tengo acá está lleno de vitro plantas de arándano que ya están pues siendo listas para poder enraizarse y pues esta cantidad que tengo acá pues tenemos un promedio de 50 vitro plantas son lo que se le entrega del área de control de calidad el asistente es el que le entrega esto con esta cantidad de 50 vitro plantas a la persona que está encargada del enraizamiento del arándano una persona al día tiene un estándar y por ese estándar vamos a hacer una proyección para saber cuántas plantas podemos tener en el de laboratorio al vivero y así pudiendo ver también el tema de la rentabilidad bien en primer lugar hay que comprender que todo esto es gracias a la clonación in vitro es decir las vitro plantas o plantas pequeñas que se encuentran en el laboratorio bajo este ambiente controlado en el frasco de vidrio con el gel nutritivo permite la multiplicación de células y pues generar nuevos clones nuevos seres idénticos al individuo principal esto hace posible que tengamos masificación o producciones masivas en el laboratorio cuántas vitro plantas podemos sacar una persona en el estándar de enraizamiento pueden realizar 500 vitro plantas entonces si nosotros tuviéramos solamente una persona 500 vitro plantas al día digamos que tenemos un trabajo de un mes en un mes vamos a quitarle sábados y domingos vamos a quitarle feriados y pues vamos a dejarle con 20 días 20 días por 500 vitro plantas diario pues tendríamos un promedio de 10.000 10.000 vitro plantas saldrían al mes de laboratorio al vivero tendrías 10.000 si tú pusieras cuatro personas cada una en su biocámara que no necesitas una cabina de flujo laminar en sí para hacer el enraizamiento es más pudieran hacer un espacio aséptico y controlado en el vivero también llevar las vitro plantas hacer los cortes la desinfección y tener así listo el tupper y ya las personas solamente harían el estándar 500 cada uno cuatro personas 2000 tenemos y al mes pues tenemos una cantidad de 40.000 vitro plantas 40.000 plantas de arándano estarían saliendo del laboratorio mensual y éstas de ahí seguiría su etapa de ya de enraizamiento un mes y trasplante las bolsas tendrías 40.000 plantas cada mes proyectados pues durante todo el año ahora pues el costo del arándano pues tiene un precio muy cotizable en sí dependiendo también dónde estaría pues en fruto en plantas de quizás en 10 meses de edad de un año o quizás plantas pequeñas de vivero de un mes de edad dos meses de edad en bandeja igual te sale muy rentable con sacar 40.000 plantas de laboratorio solamente y esto sería pues repetitivo cada mes igual podrías masificar también en laboratorio no te olvides compartir dale like a la página nos vemos en el siguiente vídeo seguiré lanzando más contenido para todos los interesados que ya quieren en sí invertir en el tema de laboratorio para lo que es obtener plantas y masificar e innovar así su vivero y pues en el tema de rentabilidad también y costos y